Pídame lo que quiera, no importa lo que sea, pero ayúdeme en lo que le pido. Ahora vienes a mí a decir, don Corleone haga justicia, y pides sin ningún respeto. No como un amigo, ni siquiera me llamas padrino. ¿Qué he hecho para que me trates con tan poco respeto?